muy bien señor estamos listos para otro juego de dobles les habla de equis aquí tenemos a richard y se ve contra mané y steve nuestro steve que viene regresando de una gira artística en canadá y en los varios torneos por allá y bueno regresa triunfante para jugar dobles en el weekly 124 de lsa y 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, dominando Ya que desgraciadamente Richard pierde un stock En un recovery Uy, parecía que Seven no regresaba tampoco Viene el downer de Peach Parecía que venía la sombrilla El up smash de Wolf no es suficiente Viene por ahí el grab La destrucción, no lo concreta El fer de Palutena, un misil Para más placer Uy, ese up smash no alcanza a pegarle A nuestra princesa De los cuentos de alas de Nintendo Explosive Flame As usual, cuidado Venía el grab de Samus, uy, ratio láser Por si Palutena se ha bajado de la plataforma De Pokémon Stadium, uy, parecía que Lo jalaba ese Nair Viene por ahí El equipo rojo del lado izquierdo del escenario tratando de regresar Muy bien los mix ups Ya está Samus arriba, uy, esquivando El Explosive Flame, backer de Peach A ver si no se nos va, uy, esquivando Ese rábano peligrosísimo Que pudo haber terminado con su vida La tacleada, Explosive Flame Da un smash Y el backer Excelente parte de Seven Richard no se queda atrás Tratando de concretar Las princesas en medio Quien hace el sándwich Un poco de sándwich con proyectiles Entrando de una manera segura Venía el love smash A ver si salía la magia de Samus No alcanza a darle Muy bien Peach ahí aguantando Uy, saca la bendición La bendición no alcanza A cubrirlo Uy, se va con el ferro No, es vital Vital que Seven Regrese al escenario Y aguante Viva Parecía que para lo tema Iba a cambiar a Oper para terminar con la vida Cambia over smash Para lastimar al lobo El backer Y se va Tenemos al lobo Contra las princesas Lobo, lobo Estás ahí Uy Lo cachan con ese Forward smash Lobo, lobo Estás ahí Me estoy yendo Al segundo juego de dobles Porque este acaba de terminar A favor de las princesas Diosas Las primas Bueno Veamos a nuestros jugadores Hidratándose Por ahí con el ventilador Veamos que elegirán Si van a banear Parece que banean Carlos Y bueno No escuché el otro escenario Al otro equipo Le da igual Dice bueno Se van a saludar Se cuidan Se bañan Se todo Y habrá algún cambio De personaje Parece que de parte De Richard No Si es Wolf Si Parece que Mismos personajes Parece que si Que muy bien Regresamos a la acción Y que comience La destrucción Vienen las primas Al ataque Es Explosive Frame Que aparece de la nada Y viene El Off Smash De Sanas Ahí Richard Tratando de Meter un poco De presión Estamos Estamos por aquí Activando El segundo Headset Nos acompaña Elio Una vez más Aquí en los Weeklys de LCA Querétaro Vamos a Vamos a Castear este Segundo Match Final Destination De Estos muchachos Que fue Incoloridos Demasiado Diría yo Bastante Originales Parece de la zona Del norte Por acá Nuestro amigo Seven Para que no Extrañe su Casa Pero bueno Por poco Y le sale La magia Del Love Smash De Samhuts Excelente Aparte Richard Esperando Cualquier Roll Castigando Cualquier Regreso Al escenario Por ahí Las Garry Excelente Recovery De parte De Seven Ese Mixed Up Que nadie Se lo esperaba Aguantando Muy bien Los embates De Palutena Con esos Backers El Dash Attack Suficiente Uy Parecía Que el Backer De Palutena Si Estaban Las Nenas Ahí Cubriendo Todas las Opciones Una En la Orilla La Otra En Medio Por si Quiere Robar Y Bueno Nos La Vemos Aquí Con El Rayo Láser De Palutena Tratando De Destruirlos En la Orilla Si Vaya Que Se Tiene Que Cuidar Demasiado Para Que Esto Santo Dios Así Es El Equipo Rojo Debe Mantener La Frente En Alto Y Seguir No Rendirse Muy Bien Ahí Tratando De Hacerle Más Daño A Palutena Venía El Rayo De Samus Palutena Alcanza A saltar Bien Ahí Pitch Con La Presión Uy Ex Por Aquí Tenemos Santo Cristo Redentor Teníamos Un Problem Y Bueno Pues Estamos De Vuelta Mi Nombre Es Helio Y Continuamos Con Este Segundo Match Y Estos Jackals Eso Lo Dijo Wolf Después De Recibir Ese Rayo De Samus Y Muy Bien Ahí Con El NER Controlando No Es Tranquilos El Equipo Azul Manteniendo La Nos pone Los Pelos De Punta Y Bueno Ahí Tiene Que Intervenir Un Poco Para Que No Agarren A Su Compañero De Piñata Ya Lo Tenían En Buen Daño Esa Pitch Se Tiene Que Ir Muy Pronto Se Va No No Se Va Todavía 142 De Daño El Parry De Richard Como El Duró Demasiado Lo Destruye Con La Bendición Después De Recibir Ese Feroz Down Smash Muy Bien Ahí Y La Bendición Otra Vez Se Nos Fue Ahora Si Ya Estaba Un Poco Difícil Este Encuentro Termina En 2-0 Vaya Esa Bendición Apareció En los Momentos Apropiados Más Apropiados Si Vaya Que Ese Down Smash Iba A Ser Devastador Capaz De Voltear Un Poco La Balanza Sin Frames Que Hubiera Aguantado El Up Smash Wolf Y Hubiera Cambiado Un Poco Las Cosas Realmente Pero Bueno Por Lo Pronto Esperemos Un Siguiente Juego Aquí De Dobles Tal De Losers No Se O Igual Y La Winner's Final No Se Despegue